Caminatas oscuras en trabajo Voy a mojarme los pies Y mofarme de aquellos incrédulos Que van por ahí con sus caras payasas No me dan risa Un poquito Es hora de renegar ¡Oh, sí! Eterno va y vende aburrimiento Que escupo en blanco y negro En aquella mañana de invierno En la que despertar es un infierno Cae la noche y quiero bailar En una mujer quiero penetrar En lo bello Sentir la ilusión de lo eterno Cae la lluvia y un sacudón Mi mente se pone a bailar En calzón se ve el tiempo Voy a nadar en el viento ¡Ay! 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 Voy a nadar en el viento Como un pescado Como un pescado sobre el desierto Y si se pone violento Lo equivo meneando el cuerpo ¡Ay! 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 ¡Ay!